No te adivinan nada, te lo juro. Ay no, menos mal, menos mal que no tengo que jugar. Pero ahora no saben lo que ha pasado. Ayer en un conocido centro comercial habían dos eventos. Por un lado estaba George Forsyth y por otro lado estaba Stephanie Valenzuela. Estaban a un pasito de verse las caras. Imaginan lo que hubiera pasado, qué hubiera pasado en ese encuentro. El destino caprichoso hizo que Stephanie Valenzuela y su ex George Forsyth coincidan en un centro comercial. Ambos se encontraban en diferentes pisos del local. Por eso la modelo trató de no darle mayor importancia, pues ni se cruzaron. No, no he visto nada porque llegó rapiditito. Igualito, se le decía todo lo mejor. En verdad prefiero ya no hablar del tema. Creo que ya hablé todo lo que tenía que hablar. Creo que esto puede ser el comienzo de una nueva etapa. Demostrar otras cualidades que de repente otras personas no han visto todavía de mí. Y me encantaría que conozcan. Quiere dejar en el pasado su etapa amorosa con el arquero. Queda a la duda si aún existen sentimientos hacia el popular Ken. Muy segura, confiesa que ya fue. Es que en verdad no tengo miedo de responderla. Yo creo que esos sentimientos ya fueron, ya pasó. Pero creo que ya está. Yo no tengo ningún tipo de sentimiento por él. Yo hoy en día tengo a mi pareja. Lo quiero muchísimo y estamos construyendo una bonita relación. Con registro migratorio en mano, se especuló sobre los continuos viajes de la modelo al extranjero. Sus detractores se encargaron de titlarla de la peor manera. Según la Valenzuela, no le importa el que dirán. Eso es lo que menos me preocupa. Lo que dijo Mario es verdad, ¿no? Las dudas pueden venir para acá, para allá. Y siempre la prensa va a tratar de buscar algo que decir. Y bueno, nosotros los del medio sabemos lo que ganamos cada uno en un evento. Y creo que no excede lo que se puede gastar, ¿no? Así que cinco años. Pero hay personas que hacen 25 en un año. Yo estoy tranquila, en verdad. Yo sé que no he hecho ningún delito, no he robado a nadie. Entonces, está bien. Yo sé que soy una persona pública, que van a tratar de sacar algo. Pero tranquila, no más. El que nada debe, nada teme. Bien, Stephanie, cantando con Marcos. Yo nada, multifacética a la chica. Pero también estuvo George Forsyth y nos declaró por primera vez de Stephanie. Vamos a ver qué nos dijo. George Forsyth evitó comentar sobre la coincidencia que pudo haberlo puesto frente a frente a su expareja, la modelo Stephanie Valenzuela. El futbolista asegura que ignoraba que la modelo también tenía un evento en el mismo centro comercial. No, no, la verdad que no, no estoy informado. No, para nada, he venido de frente a la tienda. Hizo el esfuerzo por dejar en claro que no le afectaron las confesiones de su expareja. Stephanie reveló episodios de su fallido romance. Respeta su decisión, aunque no la comparta. Cada uno hace con su vida lo que mejor le plazca, ¿no? Ella es una persona libre y está en total libertad de decir hasta qué calzón usa, no hay ningún problema. Ese es un tema que ya quedó de lado y yo creo que las cosas son personales y hay que mantenerlas ahí, ¿no? No hay por qué ventilar cosas al aire. Asegura que las revelaciones de la Valenzuela no tuvieron nada que ver con el fin de su romance con la modelo colombiana Claudia Ramírez. Se esmeran resaltar que quedaron en buenos términos. La verdad que ahora no estoy con Claudia y tampoco fue en su momento, ¿no? Así que me imagino que no. Ahora no estamos. Es una excelente mujer, una gran persona, ¿no? Y le voy a decir siempre todo lo mejor en esta vida. Gracias.